Hoy hemos comparecido en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el contexto del debate parlamentario de la Ley de Movilidad Sostenible. Es una ley clave, crucial y la primera vez que en este país se aborda la movilidad en su conjunto y es una movilidad descarbonizada, limpia y que garantice el derecho a moverse por todo el territorio a los ciudadanos internacionales de la misma forma, con los mismos derechos. En las organizaciones, entre las que se encuentra ECODES, aparte de las nuestras propias, hemos planteado una serie de enmiendas concretas al texto de la ley porque consideramos que una ley tan importante no debe tener tantas carencias. Fundamentalmente, la falta de objetivos intermediarios a 2030, igual que se ocurría con la Ley de Cambio Climático. En segundo lugar, ha de ser una ley que garantice la equidad y que nadie quede atrás. Se ha de incluir el concepto de la pobreza en el transporte y en la movilidad como ocurre con la pobreza energética. Hay mucha gente que no puede moverse porque no tiene dinero para ello. Asimismo, es importante garantizar la vertebración del territorio. La movilidad debe garantizar la vertebración del territorio y que, independientemente de donde se viva, sea el metro urbano o el urbano, sea un territorio u otro, tengan los mismos derechos y las mismas facilidades a la hora de moverse de forma limpia. Asimismo, es importante garantizar y priorizar el uso del ferrocarril. El ferrocarril está destinado a ser clave en el cambio hacia una movilidad sostenible y verde. No se pueden cerrar líneas férreas. En este país no sobran vías, faltan trenes. Lo que proponemos es que se garantice que los pasajeros se muevan con frecuencia, con calidad, con rapidez por todo el territorio a través del ferrocarril, especialmente para vertebrar las zonas rurales. También tenemos que avanzar hacia el cambio modal en sectores que aparentemente son lejanos, como la aviación o el tráfico marítimo. Hay que tratar de reconducir parte de ese tráfico aéreo y de ese tráfico marítimo hacia el ferrocarril con el fin de mover los pasajeros y las mercancías con mayor fluidez y de manera más limpia. Finalmente, queremos enfatizar la importancia de la movilidad eléctrica. Creemos que es el paso importante en la movilidad terrestre. Hay que priorizar, fomentar la movilidad eléctrica, desatascar la paralización de toda la red de puntos de recarga y garantizar que todos los municipios, por pequeños que sean, especialmente entre 2.000 y 30.000 habitantes, tengan al menos dos puntos de recarga en sus municipios, porque esto va a facilitar la movilidad en el medio rural. Por eso hemos emplazado a sus señorías, dada la importancia de la ley, agagando los esfuerzos con ellos y sus equipos, para que esta ley, que nace para cambiar el paradigma de la forma que nos movemos, sea justa, sea universal, sea socialmente equitativa y además sea verde. ¡Nos jugamos el futuro!